A territorio cienfueguero llegó la caravana de la libertad en la que jóvenes cubanos reeditaron aquí el suceso histórico que movilizó a un país en revolución durante los primeros días de enero hace 64 años. Para Fidel llegar a esta provincia era impostergable luego de tanto valor y patriotismo demostrados en múltiples acciones revolucionarias, entre ellas aquel levantamiento popular armado el 5 de septiembre de 1957. Por eso en la noche del 6 de enero se habló sobre las motivaciones y compromisos de aquel momento y también los del presente que fueron expresados por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López. Reciba este grandioso pueblo las felicitaciones por acompañarnos en el año más desafiante pero lleno de creatividad y resistencia. Adelante compatriota, nos espera un 2023 lleno de esperanza. ¡Gracias! 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 Cantos de amor en la noche de este 6 de enero en la que el pueblo de Cienfuegos volvió nuevamente a este parque para recordar el único desvío de la Caravana de la Libertad en su trayecto victorioso hacia La Habana. Boris García, Cuartero y Mayelin del Sol, Notic Sur.